A mí me parece importantísimo que las editoriales utilicen un papel con garantías de que ese papel ha sido producido de una manera ecológica. Pero bueno, no solamente las editoriales, yo creo que toda la industria que utiliza la madera, porque siempre se habla del libro, cuando se habla de la deforestación parece que el libro es el único culpable, y creo que no, en absoluto, que hay muchos más elementos por ahí. Entonces sí, es importante que los libros tengan un sello, que el lector esté informado cuando compre un libro y sepa de dónde viene ese libro, pero yo no solamente lo pondría en el libro, lo pondría en muchísimas más cosas, muchísimos más productos que estamos consumiendo a diario.